¿Cómo están el día de hoy? Me llamo Leo Chun, soy uno de los encargados de ventas de la empresa Seda Trading. El día de hoy tenemos un vehículo muy hermoso, una nave, un vehículo familiar. Es una Kia Carnival 2016 y es bien moderna y le voy a mostrar adentro, pero antes de todo les quiero contar que tiene una televisión adentro. También tiene asientos de cuero, es un vehículo de 9 pasajeros y es a 10. Y esta Carnival tiene sus drills grandes y algo bien importante de este vehículo es que tiene sensores al frente. Son cuatro, una, dos, tres, cuatro. Ahora en la parte de las llantas, estos rines son de 20 pulgadas y estos rines nosotros los instalamos aquí en la empresa. Aquí en los retrovisores tienen sus guiñadores, aquí están sus luces y también algo muy importante son los pisaderos. Aquí estos pisaderos como pueden ver son de nosotros, bueno no son de nosotros, nosotros en nuestra empresa los instalamos también. Ahora estamos en la parte de atrás y les quiero mostrar este spoiler que le da un toque final. Uy, no se le hace lucir como un avión. Y ahora también les quiero mostrar la cámara de retroceso. Aquí pueden ver que está aquí escondidita. En la parte de abajo también tienen sus sensores. Porque les quiero explicar su plastiquito que ven acá, es porque es nuevo estos asientos. En Seda Trading nosotros les instalamos estos asientos más. Sí, aquí también tienen los asientos nuevos. Ok, ahora esta es la parte de atrás. Creo que ya les he mostrado todo, ahora les voy a mostrar la parte de adentro. Y me olvidé mencionar que este vehículo viene con Smart Key, que significa que de un botón se puede encender este vehículo. Miren. Ahí, de una. Ahora que la tenemos encendida, les voy a mostrar la ventanilla. Miren cómo es automática. Se sube y se baja. Y también aquí los retrovisores son automáticos. Ahí, automático. Otra vez. Aquí tenemos, para que le cura la sombrita. Se da mucho calor. Esta nave es tan completa. Le voy a mostrar las opciones que tiene. Y hablando del volante directamente, tiene aquí su, si le toca es de cuero. Y aquí en el volante podemos ver que tiene su crucero. También tiene para cambiar su modo y cancelar y muchas cosas aquí. Esta pantalla es original. Directa. Sí, ahí está. Suena música clásica. Lo voy a apagar un rato. El aire acondicionado que es muy importante. ¿Pueden escucharlo? El aire acondicionado es automático, es full el aire acondicionado. Y también tiene aquí el control para el aire acondicionado de atrás. En la parte de aquí abajo, tiene en ambos lados, tiene los asientos de calefacción para ambos. Y en la parte solo del conductor, tiene asientos de ventilación. Y casi me estoy olvidando, también tiene calefacción en los volantes. Y también tiene sensor de parqueo con este botón acá. Se le enciende y se le puede apagar el sensor. En la parte de acá arriba, tiene el botón de las luces. Y estos dos botones acá arriba, son los controles de las puertas de atrás, que son automáticas. Así que si apretamos una y la otra, o ambas al mismo tiempo, se cierran. Y si la apretamos de vuelta, se abren. Me estaba olvidando, les quiero mostrar la cámara de retroceso. En la pantalla. Estamos en la BNR, que es retroceder. La vamos a poner de vuelta. Y también me estaba olvidando que tiene CD. Aquí tiene su CD. Lo ponemos acá y entra. Este vehículo tiene todos los asientos hechos de cuero. Especialmente los asientos de acá al frente, son de cuero, pero son un poquito con diseño de limusina. Estamos en la parte de atrás del vehículo. Y aquí tienen sus botones para controlar el aire acondicionado. Y una cosa muy interesante y muy linda es este botoncito que voy a apretar acá. Es de este monitor acá al frente. Y con este monitor pueden controlar para que salga una película, música, videos o fotos. Y ahí está. Pero aquí lo tienen, aquí tienen su control en la parte de atrás. También les quiero mencionar que los asientos de atrás sí vienen con asientos de calefacción. Ahora les quiero mencionar la parte más interesante de este vehículo, que son las puertas de atrás. Son automáticas, ya les mencioné. Si uno está acá atrás, también se puede preguntar cómo lo voy a abrir. Es apretando un botón de acá. Y así se cierra. Así, mírenla. Las ventanillas se suben. Se pueden subir, se pueden bajar. Y si está dando mucho calor y el sol está muy fuerte ahí, sabemos que en Latinoamérica el sol no es caliente, quema. Ahí. Si apretan este botón, también se cierra. Para abrirlo, solo tienen que jalar. También. Igual. Ahora estamos en la parte del frente, en la parte del motor, que es una de las cosas muy importantes de cada vehículo. Y quiero que lo escuchen y lo vean y cómo de limpio está este vehículo. Venga. Ahora voy a conducir el vehículo para adelante, para atrás. Y para que puedan ver que no hay ningún problema. Así vamos para adelante. Ahora para atrás. Ahora para atrás. Pueden decidir y escoger. Así que entran a nuestra página senaauto.kr para ver más información, los vehículos. Y para que puedan ver qué tipo de vehículo quieren. Y ustedes nos mandan esa foto. Y nosotros los encargados, nos encargamos de venderle los vehículos y hacer lo que lleve bien a su puerto. Así que no tengan miedo, confíen en nosotros. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.